Soy el Dr. Méndez de Clínica Sansa, cirujano plástico, especialista en cirugías íntimas masculinas y en este caso, en este apartado hablaremos del engrosamiento. ¿Por qué? Porque también hay muchos chicos que vienen, o señores mayores, que sienten que tienen un pene delgado, no les molesta el tamaño y la longitud, pero sí un pene delgado. Para esto tenemos solución, tres tipos de soluciones tenemos. Una es hacer un relleno, como hacemos en cualquier zona del cuerpo, generalmente con ácido hialurónico, pero no lo recomendamos mucho porque a veces al tacto no es tan real. Puede ser que genere marcas como cuando tú tocas plastilina, entonces es un procedimiento no muy recomendado. Otro relleno que podemos hacer es con grasa propia, a veces sacamos grasita de algún lugar del cuerpo y la llevamos al pene, lo que se llama lipofilio, pero tampoco tenemos un resultado tan bueno. Ustedes tienen que saber que el pene, la piel del pene es muy delgada, comparemosla con la del dorso de la mano, donde se pueden ver las venitas y cómo es la piel en general. El pene es igual. Si lo engordamos y ponemos grasita, ya el pene cambiará la textura y deforma en general. Y a veces no queda tan perfecto o tan tan perfecto el resultado. Entonces nosotros recomendamos hacer un procedimiento quirúrgico que es la colocación de una o dos mallas, que son mallas biológicas, que se integran en el organismo. Imaginemos que esto es el pene, que es una prótesis de tríceps y estas son las mallas que tenemos, que son mallas celulares que el organismo luego las reabsorbe. Que las reabsorba no significa que desaparezcan, sino que se integra y queda en el grosor del pene. Entonces lo que hacemos es, por una cicatriz pequeñita, como la circuncisión, sin recortar la piel, bajamos la piel y colocamos estas mallas. Puede ser una o dos, dejando siempre en la cara ventral o la cara que va al escroto, liberada, para que no tengamos problemas para orinar. O sea, protegemos la uretra y colocamos esta malla. Esto lo que genera es un aumento del grosor o del diámetro del pene. Tanto en reposo, pero muy importante que también en erección. Porque como todos sabemos, el pene en reposo es más delgada que en erección. Y aquí, en reposo lo tendremos más grueso, entonces tendremos con más confianza, pero en erección sí que el diámetro del pene será mucho mayor. Esta cirugía la hacemos muy frecuentemente a un montón de pacientes que han venido y hoy están muy contentos. Así que los invitamos a que vengan a la consulta para que los especialistas lo podamos ver y decirles qué tipo de cirugía o qué tipo de procedimientos les conviene a cada uno. Los invitamos a que vengan. Muchas gracias.